El exeumo de Borja sigue atrayendo visitantes de todos los rincones del mundo después de la polémica restauración que hizo por su cuenta Doña Cecilia. El interés no decae mientras el ayuntamiento busca conocer la opinión de los expertos del Ejecutivo Aragonés. Francisco Miguel Arrilla, alcalde de Borja. Una vez que ya estén los estudios de los dos equipos hechos, entonces ya decidirán ellos más que nosotros qué es lo que se puede hacer con la obra. Desde que salió la noticia, las visitas no cesan. Más de 40 medios de comunicación nacionales y extranjeros han hecho cubrimiento. El último en llegar desde Japón es Sakagami. ¿Os parece algo simpático? ¿Un atentado contra el arte? ¿Qué pensáis? Me parece algo bueno, simpático, porque gracias a la pintura el pueblo se ha conocido en todo el mundo. El ayuntamiento decidirá próximamente si restringe temporalmente las visitas. Además, convocará dos concursos, uno de restauración y otro de pintura del Exeomo.